Ah, el desinfectante para limpiar el piso, que nos regaló que era concentrado, entonces bien espeso y todo. ¿Y se acuerda que usted se olvidó una vez decirme que era concentrado? Y que no ponga mucho porque iba a hacer mucha espuma. Y yo con la mopa estaba ahí, le eché y no me dijo nada que era concentrado. Así que yo le eché bastante, mi cuarto parecía un baño de espuma de una actriz, porque espuma por todo el grado, no había manera de enjuagar, y él se mataba de risa, ¿te acordás? Sí, y esa de espuma. Un sábado. Un pasado, un pasado, un pasado. Un pasado, si no sabe, porque no sé cómo se saca la espuma. Concentrado, ¿te acordás? Concentradísimo, sí. Un detalle, ¿eh? Cuidado cuando eche algo si es concentrado o no concentrado. Y claro, por ahí, alguno dirá que tiene que ver con esto. Santa Teresita. Estamos cerrando a Santa Teresita. Y saben qué, a mí me da la impresión como que Dios en un momento determinado nos ha querido regalar como la clave de la salida y de la santidad concentrada. Concentrada en esta mujer, con un camino de la confianza, de la infancia espiritual. Que Santa Teresita sea doctora de la iglesia. Cuando hablamos de doctores pensamos en grandes escritos, Santo Tomás, San Agustín, Santa Teresa de Ávila. Aparte, tan jovencita, con 23 años, algo así ya, pero deja un legado impresionante. Y el legado que me parece que a todos nos hace bien, y que si somos capaces de descubrir. A mí me encanta eso de la capacidad de aprender, no pedir cosas maravillosas, sino hacer de manera maravillosa lo cotidiano. Lo cotidiano. Me parece que ella en esa confianza filial nos da una de las pistas. A mí siempre me gustó la comparación que ella se imaginaba como una pelotita con la que el niño Jesús jugaba. Era como el juguete del niño Jesús y ella era feliz estando ahí en las manos del Señor. Y yo que tuve la experiencia que cuando puse el detergente, el detergente, el desinfectante para ti. No sabía cómo sacarlo. Pero cuando vos te acercás a Teresita, ella te empieza a dar algunas pistas para confiar y no te quedas como enredado. Pero es difícil sacarte de la cabeza eso, que Dios es tu Padre y que lo que tienes que hacer es confiar. Muy buen día, más que nunca. Feliz día. Y que Santa Teresita nos ayude a... A amar también, porque ella decía, en el cuerpo de la iglesia yo quiero ser el amor. Y a una de sus hermanas le escriba algo muy lindo. La vida es muy sencilla, tu día es muy sencillo. A mano y hacerlo a mano. Buen jueves. 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 Buen jueves.